Estamos entre los tres mejores proyectos del mundo. Somos un sistema de transporte reconocido en el mundo entero. Un ejemplo que muchas naciones quieren replicar. Estamos entre los tres finalistas. En uno de los eventos más importantes en el mundo entero en cuanto a proyectos y gestiones que mejoran la calidad de vida. Tercera edición del Smart City. Mi teleférico, uniendo nuestras vidas. ¡Gracias!